Noveno episodio señores, estamos aquí con Chris y Ashley, a punto de perder a uno de los dos. Chris tiene que tomar una decisión muy mala sobre uno de los dos, el problema es que en un tótem que vimos anteriormente, Ashley le abría la puerta a Chris, entonces no tengo muy claro si va a palmar alguno de los dos o es una clase de prueba retorcida, pero bueno, vamos a verlo a continuación. Me dispara a mí. Me he matado. ¿Qué has pasado de la raya? ¿No lo ves? Ah, que me he matado. ¿No te das cuenta de que este porno sádico se te ha ido de las manos? Que me he matado. ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios con la vida de esta gente? No, no, está viva, está viva, está viva, está viva. Voy a ver las pantallas. Ah, no, que eso es de atrás. Mi cago, mi puta madre que me he matado. Tienes un problema. No estás mal de la puta cabeza. Que me he matado, eh. Es famoso el episodio de puta madre. ¿Pero qué coño les has hecho? ¿Y este por qué tiene sangre ahora? ¿Qué coño les has hecho? ¿Qué coño les ha matado? ¿Qué coño les ha matado? ¡Chicópata! ¡Chicópata! Va a ser cerca. Ah, bueno, tú por lo menos. Anteriormente. Vamos a ver qué tal. Me acabo de cargar al Chris. Me cago en mi puta vida y yo pensé que ni iba a pasar nada. Vaya, qué raro es esteavi. Hostia, si haciendo un poco más adelante sobrevivo. Bueno, vamos a buscar a uno por tal y... Mira lo que has hecho, te has matado a dos A Josh, aunque bueno, tiene tres sentidos Y a Chris, la elección es tuya A ver si sale Y esta está muerto también, ¿no? A Chris lo perdió ya A Jen, a Emily y a Chris Y esta puntito también le tuvo A quien le diga De cuando, de todo el año pasado Que este tío, otra pregunta Este tío, ¿es otro aparte o es el psicópata este? Coño Sam, vale, cuatro horas para el amanecer ¿Coño más? Hostia, ha llegado a la casa desde el manicomio ¿Se ha atado? Ah, que sí ¿A que puedo ir o qué? Voy pa' ya Espacio que se me hace ruido Estoy yendo, estoy yendo Mira que pensato Voy pa' ya, estoy llegando Un poquito más No me lo puedo creer Ah, muchas gracias No me lo puedo creer Que Mike Ha llegado desde el manicomio aquí Pero el sentido tiene esto, ¿eh? Ah, no, no, de ruedas Y me lo quito Ahí está Ahí vos querido La pierna La pierna Sí No habéis escuchado un tirillo, ¿no? Está, está, ¿estás bien? ¿Dónde está? ¿Cómo has bajado hasta aquí? Sí, porque Jessica me púr culo No lo entiendo ¿Eh? Ah, perdón ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo me has encontrado? Hay un puto psicópata aquí, en la montaña Sí, sí, sí Sí, ya En esta red de túneles Yo estaba ahí abajo Intentando salir Y te vi por esta rejilla Madre mía, Mike Escucha El tío este al que te refieres Me ha atacado Te enseñó estos vídeos Y en uno de ellos mataban a Josh Y Chris acaba de pillar Ser me día Como era desgarrado Por esa maldita sierra Su puta madre ¿Qué cojones está pasando aquí? Y yo tampoco está Aquí hay una puerta Está cerrada ¿Puedes abrirla tú? Venga, sí A ver si hay suerte Y nos juntamos Porque Está moviendo la forfa Viendo la forfa que tiene Detrás, ¿no? Después a ti No, no abras No abras Dime que no cierra, eh Dime que no cierra Espérate ¿Puedo volver? Vaya que me voy a dar junto Tengo algo Ahí está ¿Qué cojones? Ah, me ha ido Es para quinar Venano Aquí es donde los han inflado Los dos ¿Y aquí qué hay? Esto no lo he visto yo Vista en contra de la videocámara Para grabar la tortura Perfecto Vale, vamos para abajo A ver esto Por aquí A ver si puedo abrir yo la puerta Está la mochila del explorador Así que aquí tiene que haber de todo Aquí no me va a dejar irme a mover de por otro lado Me cago A ver Sí Con esas uñas ahí Esas manos Vas a abrir mucho Vale, por aquí no Por aquí Y para arriba esto Sí, sí, para arriba Con cuidado ¿Me agarra ruido? Vale Si esta chica es la más sigilosa Y cautela de su lugar Sí, anda con la otra ¿Y Jess? ¿Ha pasado de ti, Mike? Está en la casa, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla No es muy apropiado, ¿sabes? ¿Te importa, Mike? Oh, eh, eh Vigela la puerta, hombre Vale Perdona Pero que me he cargado al gris, señores Que me he cargado al gris Mike, no mires, eh Mike, no mires Tenía ropa de recambio Ni dora la exploradora, señores Vale, ya está Acabemos ya con esto Me ha ajustado Lídera ¿Qué ha sido eso? ¿Eso es? ¿Un llanto? Vale, vale ¿Qué va a ser muerto? No No, 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 no ¡Fuera! ¿Cree? A la cara siempre Siempre, siempre, siempre ¿Qué diablos? ¿Sabes lo que es una bala de fogueo? ¿De verdad? Mira, que no se las da los otros dos Ahí va ¿Qué nos había dicho? ¿Qué nos había dicho? ¿Dónde lo han dejado? ¿En tolo alto? No puede ser Oh, Dios mío Pero tú te crees Tú te crees quedar Así enganchada Pero ¿Cómo te puedes quedar así? Es que ni en las películas te quedas así enganchada Pero no te puedes morir Tranquila Vamos, no me jodas Enganchada ¡Mierda! Rompa esa cuerda Ya y se muere Por Dios Sí, me tengo que ir contra la pared al final Venga, hombre Bueno Veas la pared ¡No! Yo paqueto La verdad Paqueto Es que soy buena gente en el fondo Si no Si no No, ya tiene la fuerza De ver ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí muchacha! ¡Madre! ¡Mierda! 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 ¡Ay que te vas a morir en el final! ¡Ahí ya te mueves, eh! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡No me lo que me ves! ¡Carota! ¡Queda mirando! ¡Hala! ¡Ya las sin piernas! Bueno, mejor sin piernas que sin vida Eso sí es verdad siempre, ¿no? Ahora verás más ¿Dónde está? ¡Hala! Ya las cojas La gracia es que has sobrevivido También te digo una cosa Si Mati intenta salvarla ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡600 pavos a la mierda! ¡Ojalá valga la pena! ¡Este top me iba ideal! Mejor que muerta A ver, bonita ¡Muy bien! ¡Vamos de liga! ¡Así me gusta! Fíjate, Mike Que me había hecho yo amigo de los perros Bueno, de uno Y ahora aparece aquí por la puta casa Trate al perro ¡Dios mío! Tratelo ¡Que ataque! Bueno, ahí es que yo En verdad no creo que lo ataque Bueno, en las cuevas Esta vimos Última vez a Wendigo Al bichito este Cariñoso Que parece El de mi tesoro Del señor de los anillos Cada vez que enciendo el fuego Aparece con ojos abiertos Y dice ¡Mi tesoro! Pues igual A ver No hay ningún botón por aquí No Vamos a continuar Madre de Dios Es que a ver Donde nos tenemos que meter Que esto Te podía haber muerto Y yo me ahorraba Este tramo Porque a ver yo Que necesito tengo ¡Hostia! Y te vas a encontrar Ahí es tú Que bien islao Está esto, eh Sí, sí Bueno, aquí nos encontramos ayer O a 5.000 cuendigos Una de dos Espero que sea ayer La verdad Ah, vale Me sabe que me caía Ah, vale Es una escalerita Verás 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 Más escaleritas Pero ningún tótem No me gusta esto Pues técnicamente En el elevador Tiene que estar Jessica Ahora falta Que también esté viva ¿Cómo sería el capítulo? No lo vais a creer Al final Ni yo Ni Emily Ni quiénes están muertos Es que mandaría cojones, eh Mandaría unos cojones Como, como, como A ver ¿Hay café ruido? No hay café ruido Es que ya está tan buena musiquilla de esta Si paltearte A ver qué es esto Vamos por el mego de esto Que es como una caja más tranquilita ¿Estote? Venga, nada, ruido Ropa de los mineros, ¿no? Venga Pista encontrada Los mineros otra vez Ay, en el reservo Preparándose para Dimenamitar los nuevos pofos Bueno Como, muy bien Si, ya, fue un poco Es que esos ruidos Es que esos ruidos Es que esos ruidos Lo que pasa es que fue una grulla ¿Qué es? Pues el puto bicho Ahora la duda es ¿Hay más de uno? Esa, hostias Aquí fue un derrumbe Carraje Mira, mira, mira Que pasa Que como que se está llamando Uno a otro Los bichos Y va a estar muy feo Lo que ve Yo sí que no estará aquí dentro, ¿no? Vale Pero capaz de meterme la por la puta cara Aquí dentro Ya, va A hacer ruido Madre de Dios El cuidado Que acabo de hacer A ver, matala ya El elevador La amiga Jeff Tiene que andar por aquí ¿Entiendes? Y encima es el ruido Que no está escuchando el ruido Mira bien Fue, es que esto es lo principal, ¿eh? Vale, una vuelta Voy a ir a hacer que por aquí Hay algo que esté muy grande Técnicamente Aquí hay uno Ah, bueno, no Porque está la parte de abajo Digo, aquí hay uno Que encontré con Mike Pero no, no Porque es de la parte de abajo Bien, va a coger Vale, esta no le caza a los buen diegos Vamos que digo yo Porque lo están inflando Anda coño Me van a decir Que es por el toque de arriba Para Atrás Máquina de fichero Muy bien Ahí, totem de verdad Bueno, si me... Ah, no, es una piedra de mierda A ver que hay aquí entonces Ven, mirad Madre de Dios Esto puede no ser musiquilla Si, pues, está A ver que hay aquí Madre de Dios Sabe yo que me van a hacer de subir Madre mía El ruido que vas a hacer Hija mía Solo Dios sabe el ruido Que van a comer Hasta las higadillas Te van a abrir en canal Te van a abrir en canal Y te van a comer No te va a quedar Ni el instantino delgado Te va a caer Madre mía No te va a quedar Vamos Te van a dejar vacía Por dentro Te van a comer Todos los intestinos Todos los órganos Y de todo Porque lo que no puede ser Es el ruido Que estás haciendo Para tonterar A ver que por aquí Si por aquí algo Mira, mira, mira Mira Hombre Buscado que así Cógelo Ahí está Venga Este es de suerte De suerte De suerte Este es de suerte Joder Joder Pero por qué Siempre me dicen Bueno Por lo menos Ahora sí que te matan Por lo menos Ahora sí que te matan Eso es motivo De hacer fiesta Nacional En algún país Por ejemplo En España Se hacen mil fiestas Esta tendría que ser una de ellas Cualquier día Si puede ser Un viernes Para hacer puente Que eso nos gusta mucho aquí Es que de verdad Por lo menos sabemos que te mueres Pero es que ya El episodio Empezo a tocarme los huevos Un poco Porque Que si Te lo dejan Mike Madre mía Un hueso Un hueso Un hueso ¿Será un cráneo? Para que vuelvas a tocarme los huevos Hostias No 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 Que asco Que asco Que asco Que asco Por la puta Por la puta cara Verás Chris Por la puta cara Se ha suspirado No quedan de foggero Por lo visto La bala Luego Por la puta cara Y luego Por la puta cara Desde la Quien es Coño Y al colmo Que esta te sigue Si Matt El colmo que esta te sigue viva Falta que esté por ahí También Yes Y Se la bajo tu Ah que si Está fuerte Hasta la llamaba En el vinagre De lo fuerte Que estaba Bueno Estaba No Que esta Aunque Por el totem Poco le queda A ver Que por aquí Por aquí hay algo Fui 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 Tu Si Este El principal O no A ver Una Tortera Espera La foto Estoy de la foto Es que ya me suena Hasta la puta mina Es lo más hondo De la mina Las fotos Estoy de la foto Ahora que Tara Nieto También Esta gente O que Vuelva Que haces algo Te quieres Después de tu hija Está muerto No Venga Hala Seguid Deja la foto No hay totem Nada Una foto de mierda Eso me lleva Por el cuerpo Vamos A que le digas Esto Una foto De mierda Que me ha llevado De recuerdo Para saber Que está muerto Y que no ha vuelto De puta madre A ver Que por aquí Fui Claro Yo pienso Si Eso es un totem Si estaba yo Con Matt Si Pues eso Si estaba yo Con Matt Y Matt Lo salvo Ah no Raro Muy raro Coño Un casco Tampoco Una cosa Si hubiera estado yo Con Matt Y a Matt Lo salvo Perdón Y Matt Salva a Emily Y si hubiera caído Matt Y se hubieran muerto Los dos Hubiera salvado a Emily O se hubieran muerto Los dos Porque Emily Ha quedado ahí De un hilillo Pero si Matt También la salva Se cae Los de un hilillo Es que no me jodas No se me tiene A la escalera Que si no hubiera tenido Ningún tipo de sentido Pero bueno A ver Ostras Escalado Escalado Vamos despacito Esto va muy rápido No 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 Al campar Al campar Es va muy rápido Y todavía no le anda la X Cuadrado Círculo Círculo Míralo 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 Vale Vale No hemos fallado Aquí puede haber sido Una muerte crufeada O hubiera fallado Venga Esté para arriba Ahora que te me salga Bum Te quedo por atrás Está feo Espera Nos tengo que dar un susto Digo Nos tengo que dar un susto De 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 mil demonios Hay aquí algo Nah Como siempre Pero aquí no hay Nah Vale A ver Es que esto No me gusta a mi Ni un pelo Macho Esto si que está oscuro A ver Onde hagan Por aquí Y es que está oyendo Ruidos Y fuego Y fuego Imaginaos Si es una especie De gran fallamos Algo de eso Porque hombre Ese fuego No creo que sea una ferilla Eh Y está la tía Con agustico No sé Es para matar a alguien Los gilipollas Son estos Pila de Matt Pero por qué lo llamas Si te has dejado ya Que no te has rescatado Y te has caído Ya no lo llames más Soy un poco independiente Hago por ti Muchacha Morirte por ejemplo Eso es lo más independiente Que puedes hacer En el día de hoy Dejado de respirar Cancina Matt 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 Pero a la cosa es por ti Hoy batería baja Por dios Me cago en todo Si es que hay que poner El brillo bajo Hijo de puta Ya va Madre mía Pero no desgoce muchacha No acabas de ver eso No desgoce Hay que ir sigilosa Para ver que está pasando Que no nos gusta Salimos corriendo por patas O nos escondemos Pero no desgoce Vale aquí estábamos No entiendo Esto que es esto No es mío Esto es mío No es mío Bueno Me lo quedo de esta manera Está arriba ya Vale Tiene una pinta De que vamos Inconscientemente Vamos a rescatar A esta A Jess Hay acojonante Hala Hala la luz Dios mío Por fin algo sale bien Si Va a tener frío Que algo sale bien Ay que viene Hay que ir para abajo ahora No me puedo creer Que esto es una escalera No me lo podría creer El viaje que he dado Y es que aquí hay una escalera Madre mía El opción que me doy Es que hay una escalera Si es que Bueno por lo menos No digo Por lo menos ahí abajo No hemos encontrado Un tótem No no Me lo he encontrado Aquí arriba A ver por aquí hay Alguna pistilla o algo Una pala Coge la pala Coge la pala muchacha ¿Todo bien? Un tótem ¿Qué cojones tenéis? Venga De orientación toca Ya no Esto va a ser De suerte o de orientación? De peligro Muy bien Ninguno bueno No sé si era Mike Pero era un bicho No lo puedo Es que era un poco detrás Era un bicho de eso Era un guendigo Era un minero Ah guendigo Dijimos en un capítulo Que por cojones Más o menos Tenían que ser La musiquilla Que tenían que ser Mendigo Iba a decir Obreros de estos De aquí de la mina Mineros Tienen que ser por cojones Y fueron los que desgarraron a Sara Allí en el manicomio Atrás Ah bueno Una pintafa me he llegado A ver Tenemos que llegar Entiendo al elevador Dijimos por aquí Por cojones Madre mía Pero claro Y dale Pero y con el torno Deja el chico ya Si el chico está lo alto Con sus cosas Intentando escapar Yendo al refugio Imagina que se se habrá quedado Yendo al refugio Porque a ti te habrá Deja por muerta Vamos Hay que salir No me lo puedo creer Que va a salir bien Que alguien la coja Por Dios Menos mal Digo que se libre y todo Digo que eso Que no Unas cosas más raras El episodio de hoy Regular Ha empezado regular Y me falta Jeje Todavía no Pero bueno Pero como hay una foto Dejada aquí Pero que sentido Tiene que haya una foto De esta tía Que sentido tiene Tío No me jodas Que la acosaban el loco ¿Cuánto es el tuyo? Beto A ver que pinta esto aquí Es la mina ¿Cuánto es el tuyo? Beto Que me explique a mí Que pinta esto aquí Pero una foto Dejada A ver que es esto Entiendo que es un tótem ¿No? Las gafas de Han Muy bien Han Coño ¿Qué han estado viviendo un año? Que lo sepas No voy a ir aquí Esto que es Verás Lo que me tengo que encontrar aquí No Pero no tía Eso no Más que haciendo ruido Desde hace exactamente Un año ¿Qué significa esto? Que estaban vivas aquí abajo Hombre No creo Los tiempos que se dieron Para estar vivos No era la verdad Nada Lo mismo Sobrevivieron Esperamos No creo Porque por las imágenes No No Digamos Yo las era pues Muerta y bien muerta Las vi El primer episodio Las dos ¿Tú ves? ¿Tú ves? Una tumba ¿Qué? ¡Oh, madre! Continuamos una tumba ¿Se puede ir por aquí? Si no Me deja Ya no me deja continuar Era una tumba La cruz de una tumba, señores Vamos que Estamos muertas Bueno, continuemos A ver Aquí hay 20.000 pistas Que no quiero ir para allá De verdad Por una parte Sí Porque es con esta A ver si se muere ya Pero por otra parte Claro Dice Es que vas a perder Un personaje así Por la cara De ahí no me apetece Exactamente A ver Que más hay por aquí Antes de ir por ahí ¿Qué es esto? Quiero ver todas las pistas Y todo ¿Eso qué es? La bala de antes Esto no es una bala Que esto es Como un De estos Que te pones Que se ponen las chicas En el cuello ¿No? En plan Llevas un collar Y llevas como eso Que se abre Y tiene fotos dentro Algo de eso Vamos, creo que es eso Una forma de corazón Creo Lo mismo no La tía tiene mucha fuerza Cosa mía Cago en la hostia Vamos para dentro Lo que hay No viene nada Perdonad hoy Si estoy más callado Es que Me está tirreando mucho ¿Qué es esto? Ah, una muñequita Me está tirreando mucho El episodio de hoy ¿Una muñequita oveja? Ah Ah Cabeza de ver Que no eres una muñeca Que no debo Que Dios mío Asume que está muerta Y ya está Un momento No, no, no A ver, a ver Por aquí estaba ¿No estaba? ¿Qué cojones estoy haciendo? Estoy, ¿no? ¿Y la dejana? Beleza Madre Bueno Eso le pasa A los que no dan me gusta el vídeo Que lo sepáis ¿Y la dejana dónde anda, tonto? Madre mía Madre mía ¿Cómo ha acabado? Yo pensando Digo Si hay una muñequita Que ha hecho el opuesto No, no, no Ni muñequitas Ni hostias La cabeza Alas, para ti Alas, para ti Claro, pero ¿y la dejana? ¿Tú lo dejan a dónde andan? Que se murieron juntas Y las gafas por un lado Y la cabeza de la hermana por otro Esto es un raro todo Alguien ha toqueteado las pruebas Claro Un policía ve esto Y le tienen que entrar Una cosa por el cuerpo Que dicen No es normal No es normal Vamos a ver Vamos a entrar A ver qué se hace Por aquí Madre mía Y yo que tengo que ir Al sitio Que se está escuchando Un puto bicho Y hay fuego Es que de verdad A ver De verdad Que me va a tocar mucho Los huevos Como resulte Ah, que he vuelto al principio Vale Me ha tocado mucho los huevos Como llegue Y ahora este Jess aquí Cuando estaba Hace un rato Muertos los tres Hace 26 minutos Estaban los tres muertos A ver Ahí para abajo Para abajo Ah no Vamos para arriba No vamos Vamos Espera Creo que vas a ver Antes de llegar la reina No Está haciendo un ruido What the hell Oh my God El problema es que lo tengo dos veces Y lo tenia cerca y no... Los cojones Me cago en la puta Vaya y si por este camino esta el bicho Y el tio ya no puede pasar por el fuego Oh dios Te voy a apagar el fuego muchacha Vaya que inútil eh Como no la vea con el fuego encendido Ah muy bien Ah muy bien Dios Bueno 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 y aquí señores si aquí Hoy es un capítulo de mierda y no considero que haya que alargarlo más Con... Yo no sabio que estaba vivo porque lo he dicho 20 veces porque... Es que no se ha molestado ni ni se muere la voz Pero bueno de tres personajes suponíamos que estaban muertas Dos están vivas Y Jess Ya ha visto lo visto Me espero que también porque nadie ha visto como está la tía muerta en el suelo con la sangre Bueno así que nada lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio Adiós No 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 No